El Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB, entregó al presidente Salvador Sánchez Serén el informe de logros y avances obtenidos tras su creación y de la implementación del Plan El Salvador Sustentable. Lo que ustedes han elaborado, lo que ahora están presentando a los medios de comunicación, lo que le están presentando al país es una política que permite transitar hacia una economía y una sociedad ambientalmente sustentable. Tener un consenso nacional, tener una ruta, haber hecho la arquitectura del gran edificio de la sustentabilidad en nuestro país es un logro importante, el cual nosotros, junto con la ministra y yo de parte del Ministerio del Medio Ambiente, pero también del Gabinete de Sustentabilidad, agradecemos a Salvador, como le decimos cariñosamente a nuestro presidente, porque también es un compañero y es un amigo, ¿verdad? Ha insistido tanto en poner en el centro el tema de la sustentabilidad, en haberlo soportado, en haberlo apoyado. Otros logros que destacan del trabajo de CONASAB es el desarrollo de la Plantatón, iniciativa enfocada en la restauración y reforestación de ecosistemas y paisajes. Es una campaña ciudadana de reforestación nacional con grandes resultados. En dos años se han coordinado y se han sembrado más de 30 millones de árboles, entre frutales, forestales, cafetales, en más de 600 sitios, con una sobrevivencia del 75%. El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental en el trabajo del CONASAB, desde su formación en 2016 y donde están representados diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Es imprescindible demostrar cada uno desde su ámbito de actuación el compromiso y voluntad de asumir este documento, tanto en los proyectos sociales, económicos y ambientales en los que trabajamos como en nuestras prácticas cotidianas. Solo así contribuiremos a materializar el sentido práctico y urgente con el que ha sido concebido el Plan El Salvador Sustentable.